Hola, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren en la maravilla. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium, y estoy aquí para hacer un video que tiene que ver con cómo estudiar con nosotros. La gente se pregunta cómo es esto del del de los temas, cómo cómo lo vamos a llevar, ahorita les voy a explicar todo a detalle, ¿Vale? Primero comienzo por pues por el principio, ¿No? ¿Qué es Comipems? Comipems es la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, que año con año, es una comisión, son varias instituciones juntas que año con año realizan un examen. ¿Qué examen es? El examen de ingreso a la educación media superior. ¿Quién participa? Todas las alcaldías de la Ciudad de México, más veinte municipios de la zona conurbada de este pues el Estado de México. Digo, veinte, veintidós, dependiendo del año, ¿No? Pero todas, los CESITS, que son las vocacionales, prepas, CCH, CONALEP, bachilleres, CESITEM, prepas del Estado, prepas anexas a la normal, todas, todas participan, ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? Porque ese examen determina si te quedas o no en tu primera opción. ¿A qué me refiero con si te quedas o no en tu primera opción? Pues obviamente puedes decirte, los maestros te pueden decir, oye, pues te vas a quedar según este la la cantidad de de promedio que saques, si estuviste en la escolta, no, nada de eso es cierto. Lo único que determina si te quedas o no en tu primera opción, es los aciertos que saques en ese examen. Así de claro. Si tienes siete de promedio, porque con menos de siete de promedio de la secundaria, no te aceptan las escuelas de alta demanda, ¿Vale? Si tienes siete o más de promedio, entonces, lo único que determinará si te quedas en tu primera opción, es pues obviamente tú, el resultado de tu examen. Es un examen que dura tres horas y que tiene ciento veintiocho reactivos. ¿Por qué digo reactivos? Pues porque prácticamente no son solo preguntas. Relacionar columna, relaciona números, completa la frase, por eso se llaman reactivos, puede ser una pregunta, puede ser completar, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un minuto cuarenta segundos para resolver cada reactivo, y ese no es el problema. El problema real es que se saca de trescientos temas. Mucha gente dice, de hecho, hasta que mi PEMS habla de que es todo el contenido de la secundaria. Sabemos que por pandemia estamos muy bajos de conocimiento, ya de por sí, la educación mexicana, pues, tiene un nivel muy bajo, ¿No? Ahora, por pandemia, ha sido brutal, dos años de de escuela en línea, pues, no, no estábamos preparados, ¿No? Entonces, el nivel es bajísimo, pero los temas son los mismos. Comi PEMS da un temario de trescientos temas, de donde saca, pues, obviamente, el examen. Trescientos temas de diez áreas de estudio. ¿Qué áreas? Matemáticas, habilidad matemática, español, habilidad verbal, geografía, historia, biología, química, física, información cívica, y ética. Diez áreas de estudio de donde salen trescientos temas. Ahora, esos trescientos temas, para comenzar, nosotros los vamos a ver en el curso. No va a haber ningún tema que vaya a venir en el examen que proponga Comi PEMS que no lo vayamos a ver nosotros. Todos los temas del temario de Comi PEMS, los vamos a ver por completo en nuestro curso gratuito. Todos los días a las ocho de la noche, digo, salvo contadas excepciones, de lunes a viernes, a partir del veinticuatro de octubre, estaremos transmitiendo en vivo, haciendo todas las clases del temario, ¿Vale? Ahora, mucha gente me pregunta, ¿No? ¿De dónde sacamos esos temas? Esos temas van con el temario de Comi PEMS y están en este libro. Este libro es la guía, bueno, el temario resuelto para ingresar a la educación media superior, es la editorial Ignium, y esto tiene todos los temas que te van a preguntar en el examen. Todos, absolutamente. Y los vamos a ver tema por tema, todos los temas los vamos a ver, ¿Eh? Aquí no hay de que no. La gente luego pregunta, ¿No? Los papás. Oye, pero ustedes cobran el curso, van a cobrar el curso, ¿No? El curso es completamente gratuito. Este, pero a la mitad del curso vas a dejar de transmitir y ya me voy a quedar a medias. No, de hecho, si tú quieres ver todos los cursos en nuestro canal que se llama Tutoriales Editorial en Human YouTube, que es donde estás viendo esto, este, todos los cursos de todos los años pasados completos están allí. Ahora, el curso que debería seguir, pues, es el de este año. Es muy entretenido, muy divertido, este, no te das cuenta y estás aprendiendo, creas conciencia, es brutal, ya, ya podían ver la gente que, que se ha quedado con nosotros, ahorita voy a hablar de eso. Entonces, los 300 temas están aquí. Ahora, ¿Cómo determinas, no? O, o, o trabajamos con dos materiales, uno es el temario, ¿No? ¿Cómo determinas que lo que estudiaste es suficiente para pasar el examen? ¿Cuál sería la medida? Eso, para eso tenemos algo llamado el cuadernillo de ejercicios. El cuadernillo de ejercicios tiene, eh, seiscientos cincuenta reactivos de todas las áreas, de las diez áreas, como los que te van a hacer el día del examen. De hecho, quiero mostrarles algunos para que ustedes vean más o menos de qué les hablo, ¿No? Reactivos como los que van a venir en el examen, seiscientos cincuenta, y viene de todas las áreas, ¿Eh? Y viene, este, acompañado, ¿No? De hojas de óvalo. Ahorita se las muestro. Miren, esto que ven aquí, se me, miren, matemáticas, ¿Eh? Que es un montón de todo tipo de, de, de habilidad matemática, de todo eso. Y viene acompañado de esto que son las hojas de óvalo. ¿Qué son las hojas de óvalo? Estos ovalitos que tienen que rellenar ustedes. Sé que muchos papás dirán, oye, no me jodas, mi hijo, mi hijo va en, en este, en la secundaria, ya no necesita rellenar ovalitos. Yo lo sé, el problema es que si la, no los reviso una persona, les dan una hoja y lo reviso una máquina, y si ustedes no rellenan correctamente el ovalito, que esté todo lleno, que se salgan de la línea, o que hagan un tachón o un borrón allí, entonces la máquina no los detecta y se las pone como malas. Entonces, hasta eso es súper importante. Cada una de las preguntas que viene en el cuadernillo de ejercicios, digo, para certificar que la tienen bien o mal, vienen en la hoja de respuestas. Ahora, cada pregunta que se sacó para hacer el cuadernillo, trae el tema de dónde sacó. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que de pronto te das cuenta que fallaste la pregunta 37. Ves el cuadernillo de ejercicios y la pregunta 37 es de matemáticas. Y la pregunta 37 era el inciso A, el inciso B y tú pusiste el A, ¿vale? Y tú dices, bueno, ¿de dónde se sacó la pregunta? Del tema 2.7. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir a este libro y vas a estudiar, a ver, el 2.7 de matemáticas. Vamos a ver, matemáticas, matemáticas, 2.7. Muy bien. Y 2.7 es resolución de problemas con sistemas de 12 ecuaciones lineales con 12 incógnitas. Lo revisas aquí, revisas el video que estará grabado porque no nada más transmitimos en vivo. Se quedan grabados para que puedas ver la clase las veces que te dé la gana hasta que lo entiendas. Tratamos de ser siempre lo más claro posible, pero algunas personas, mira, algunos estamos distraídos, no nos vamos, a ver, no lo entendí muy bien. ¿Me lo puedes repetir? Lamentablemente no puedo repetirlo, pero tú sí puedes repetir el video. Entonces, sin ningún problema, no hay manera de que no pases, ¿entiendes? De hecho, si te quedara duda, podrías dejar tu duda ahí en el YouTube o preguntarla en nuestro grupo de Facebook que se llama 128 de 128 son posibles, con número 128 de 128, ¿no? Y eso, hay exalumnos, gente que ya está incluso en la universidad que estudiaron con nosotros, que nos ayudan a responder sus dudas. Es decir, están acompañados por la familia Ignium durante todo el proceso, ¿vale? Entonces, todos los temas están allí, esos dos materiales, pues, si tienen oportunidad, los pueden adquirir sin ningún problema, pueden irse a lo que es ignium.com, miren, les voy a compartir mi pantalla para que lo vean, ignium.com, aquí se van a ignium, obviamente, aquí está lo de lo del material disponible, tú te vas a puntos de venta, ¿no? Que se supone que está en inicio con mi PEMS, tú te vas a donde dice puntos de venta, en puntos de venta viene, pues, todo lo que son las tiendas físicas en la Ciudad de México, y el, y el, y el, y el Estado de México, Zona Norte, este, Zona Poniente, me explico todos los lugares donde se vende, este, y también está nuestra tienda en línea, nos hacen un parote si se van a la tienda en línea, me explico, pues, obviamente, si quieres comprar alguno, el, el cuadernillo, esto, estaría muy chido que se vayan aquí, el envío es gratis, si compras dos materiales, es gratis el envío, y pues, ahí están, temario resuelto, y, eh, cuadernillo de ejercicios. Donde sea que los compres, en los puntos de venta, o en la tienda en línea, cuestan 298 cada uno, es decir, pues, ahí está, es muchísimo más barato que cualquier, este, eh, que cualquier curso que pudieras tomar, y el curso, pues, obviamente, es gratuito completamente, ¿Vale? Entonces, prácticamente, eh, una de las preguntas que nos hacen mucho, ¿No? Los papás, sobre todo, deja de los chicos, los chicos se incentivan, lo ven, muchos papás preguntan, ¿Por qué? Eso no te va a servir, nada más te estás riendo, es que neta, es divertido, el conocimiento no tienen por qué ser aburrido ni tedioso, ¿Vale? Y mucha gente pregunta, ¿A qué vaso más chido me pusieron? Perdón, es que saco muchos vasos. Mucha gente pregunta, muchos papás, sobre todo, bueno, ¿Qué garantía hay de que mi hijo o mi hija se quede en su primera opción? Estoy estudiando con ustedes, ahí te va, si tu hijo no quiere, si tú, chaval, no quieres, así te compren las respuestas del examen, no te las vas a aprender, ¿Por qué? No te la gana, no es tu sueño, no es lo que tú quieres, ¿Entiendes? Ya hablaremos más adelante en algunos videos de por qué deberías querer, pero bueno, ahorita es irrelevante. Entonces, si tu hijo quiere, no hay manera de que repruebe. De hecho, tenemos videos que se llaman historias de éxito, los pueden buscar en el canal. Los videos de historias de éxito contienen a gente que sacó los más altos puntajes en los últimos años desde que nos dedicamos a esto. Dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, que tuvimos un ciento veintiocho, dos mil veinte, ¿No? Dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Todos están allí y pueden ver la historia de gente que sacó, no, no altos puntajes, que ya te diría que bueno que sacaron, no, los más altos puntajes de todo el concurso de comipeos, ¿Entiendes? Es decir, le regalamos apenas a un chico que sacó ciento veintisiete, el último dos mil dos mil veintidós, le regalamos un Iphone, estuvimos con él, y prácticamente este sacó, pues, ciento veintiocho aciertos, ¿Entiendes? Al el año anterior hubo, no, nadie sacó ciento veintisiete ni ciento veintiocho, hubo seis de ciento veintiséis y tres estudiaron con nosotros, dos están en el video de historias de éxito, es decir, estamos, hoy por hoy, somos la apuesta más, más relevante en lo que a Comipem se refiere, es decir, somos la mejor institución donde puedes estudiar, ¿Me explico? ¿De qué? ¿Qué es lo único que requieres? Ganas, ¿Entiendes? No hay ninguna manera que nadie te asegure que va a pasar el examen, pero todo el conocimiento que necesitas para pasarlo, lo tenemos nosotros. Entonces, pues, yo te invito, date la oportunidad, danos la oportunidad de pertenecer a esta familia tan grande que hemos estado haciendo, esta comunidad de personas que son proactivas, que hacen cosas, que dejan de de estar parados viendo cómo la gente hace, y ellos, ellos comienzan a forjar su futuro, y nosotros estaremos encantados de acompañarte. Así que, chavales, papás, mamás, encantadísimo de estar con todos ustedes, y recuerda, eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Puede ser lo que te propongas siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo, y si el mundo no te acompañase, wey, tienes esa posibilidad, tienes esa responsabilidad, pero sobre todo, nunca dudes que tienes esa capacidad para cambiar tu mundo. Cámbialo, nosotros te acompañamos, ánimo gente, aquí no se raja nadie, y nos vemos en el curso, recuerda que 128 de 128 son posibles, si le ponemos ganas, ¡Ánimo! Nos vemos en el próximo video, ¡Ánimo!